Dicen que cuando murió Tan linda y tan buena era Dicen que cuando murió Tan linda y tan buena era Que hasta la propia madera de la caja floreció Que hasta la propia madera de la caja floreció Hizo mal quien comparó Tus ojos a dos luceros Hizo mal quien comparó Tus ojos a dos luceros Suscríbete al canal